Mi nombre es María Velasco y yo llegué a la clínica del condado de Cerritos para que le hicieran un diagnóstico a mi hijo Samuel, que tenía la edad de 25 años. Yo miré en mi hijo síntomas desconocidos para mí. Bienvenido. Les hacemos una cita para hacer una evaluación completa que incluye lo que está ocurriendo en el presente, que está ocurriendo en el pasado y otros aspectos de sus vidas. Entramos al grupo de padres y allí descubrí que había mucha ayuda para mí y para mi hijo. Les ayudamos haciendo una evaluación, identificando el tratamiento que es muy específico para ellos, que puede incluir medicina o medicamento, puede incluir terapia, grupos. Para mí fue excelente. Fue una cosa que me regresó al mundo que yo estaba antes, a un mundo de tranquilidad y de paz, a pesar de las adversidades de mi hijo. Durante la pandemia se vio, al menos mi experiencia como administrador del programa, esto vi al menos un 30% de incremento de servicios del público. Me ayudó a trabajar con el estigma. ¿Por qué el estigma? Porque hay mucha gente que te discrimina al saber que tu hijo tiene una condición fuerte. Yo tuve que educar a la familia para que aceptaran a mi hijo y me aceptaron a mí. También hay apoyo para los familiares, para los papás y las mamás de los pacientes identificados, porque ellos también tienen que mantenerse sanos, mantenerse enfocados para que les ayuden a los pacientes. Yo me siento muy satisfecha y orgullosa de que yo he podido ayudarme a mí misma, tener una estabilidad emocional bien y poder decirle a la gente, mira, si yo pude, tú también puedes. ¡Gracias!